Como parte de una intensa jornada para llevar abrigo a las familias del altiplano potosino, el gobernador del estado, Dr. Fernando Toranzo Fernández, recorrió varias comunidades de los municipios de Matehuala, Cedral, Real de Catorce, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. Estas acciones forman parte de la jornada invernal de prevención a favor de los grupos más vulnerables que, por iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, arrancó este 26 de diciembre de manera simultánea en 15 estados del país. Además, gracias al apoyo solidario de la Fundación Telmex, se llevó dulces para los niños y algunas frazadas para resistir las bajas temperaturas que se presentan en esta época en el semidesierto potosino. Hemos puesto ya 163.000 dosis de vacuna para proteger a niños, adultos mayores y a mujeres embarazadas contra las dos influencias que tenemos, la estacional y la del AH1N1, y tenemos todavía 674.000 dosis. Durante esta gira de trabajo de tres días, el mandatario estatal anunció para 2013 proyectos productivos encaminados a sacar a las localidades de esta región del estado de su ancestral marginación y miseria y además recogió diversas demandas de los productores sobre sistemas de riego presurizados para racionalizar el agua, proyectos productivos como panaderías y tortillerías comunitarias, caminos y agua potable. En sus intervenciones, el doctor Toranzo dijo tener razones para creer que este año que viene será mejor para San Luis Potosí y formuló votos para que este 2013 esté colmado de justicia, dignidad humana, mayores oportunidades de trabajo, paz y armonía en los corazones de todos los potosinos y de todos los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.